¿Qué es la política del país? Para que ayuden con sus opiniones a todo el país y ayuden a los políticos que ya estamos en otras posiciones con su frescura, con sus ideas y que sea una revolución juvenil la que se dé entre los ciudadanos del país y encuentren en los postulados del partido, en los programas de acción del partido, la respuesta a sus inquietudes. ¡Gracias!